¿Qué tal amigos? Como siempre un placer teneros aquí en todocircuito.com Bueno, hoy si os parece vamos a resolver algunas dudas respecto a la elección del neumático correcto sea cual sea el segmento, pero hoy nos vamos a enfocar en el segmento de las trails de media o de alta cilindrada, maxi trails, como esta Africa Twin que me acompaña hoy con la cual he podido testar el neumático del cual os voy a hablar esto es importante porque muchas veces se nos presentan dudas a la hora de elegir el neumático insisto que centrándonos en las trails bueno, estos modelos, estas motos han sido creadas tanto para conducir por asfalto como para salirse fuera de él en cuanto a prestaciones, parte ciclo, paquete electrónico, son motos muy avanzadas ya con un alto nivel tecnológico y con muchísimas capacidades en ambos mundos y bueno, dependiendo del uso que vayamos a darle puede ser recomendable la elección de un neumático u otro y de hecho las marcas son conocedoras de eso, por eso nos ofrecen diferentes opciones está muy bien que compremos la moto con el neumático que trae de origen que bueno, a nivel estético queda muy bien, queda una moto muy aventurera pero a veces, bueno a veces no, en la mayoría de casos no utilizamos ese neumático como debe de hecho puede afectar a nuestra conducción, a nuestras capacidades, a nuestra seguridad si no lo vamos a utilizar en las condiciones en las cuales ha sido creado ese neumático y la moto ese binomio, por eso os digo que hoy vamos a analizar un neumático que se ha creado directamente para motos trail, trail de media alta cilindrada o de alta cilindrada pero con un enfoque asfáltico es el nuevo Anaki Road, un neumático que nos va a ofrecer toda la tecnología moderna que tiene Michelin en su haber un neumático que se ha desarrollado para ofrecer mayores prestaciones en mojado con asfalto húmedo, un mayor kilometraje e insistiendo en ofrecernos prestaciones siempre desde el principio hasta el final de su vida útil pues bien, dentro de toda esa gama que tiene Michelin para motos trail empezando por la opción más campera tendríamos el Anaki Wild, un neumático 50-50 daríamos el salto a una versión más asfáltica con el Anaki Adventure una de las opciones más polivalentes, es un neumático 80 asfalto 20 off-road después daríamos el salto a los Anaki 3, un neumático 90 asfalto 10% off-road y luego llegaríamos al nuevo Anaki Road, también un neumático 90-10 ya por encima tendríamos el Road 6, que es un neumático 100% asfáltico pero este también se antoja un neumático muy aprovechable sobre todo para uso asfáltico con ese 10% que nos dice la marca francesa que podemos utilizar la moto en pistas sin ningún tipo de complicación técnica sencillita, muy fácil, sin ninguna complicación, insisto y bueno, ¿qué tecnologías nos aporta este nuevo Anaki Road? lo último dentro de los neumáticos trail de la firma francesa bueno, pues para empezar, la carcasa de construcción que es radial, de última generación también tenemos el cinchado con fibra de aramida que nos va a proporcionar más estabilidad y resistencia a las deformaciones, a las posibles deformaciones por centrifugación a gran velocidad y sobre todo también en verano con temperaturas elevadas tenemos por ejemplo una tasa de recorte en el dibujo y en el sentido de la rotación del 16% en el neumático delantero y un 17% en el trasero y también evidentemente ya siendo un neumático moderno pues compuestos 100% sílica que nos va a ofrecer, como sabréis, mayor adherencia con bajas temperaturas y también con suelos mojados sin que eso comprometa la resistencia al desgaste como no, tratándose de Michelin pues también vamos a aplicar esa tecnología 2CT Plus que es una goma más dura debajo del compuesto blando en los hombros que nos va a proporcionar esa rigidez en inclinación en las curvas pues para una mayor estabilidad especialmente bajo una fuerte aceleración o también en frenadas fuertes para que os hagáis una idea la banda de rodadura es un 48% de ocupación la que tiene ese compuesto en el neumático delantero y un 44% de ocupación en el neumático trasero llama la atención pero sí tiene un poquito más de ocupación en el neumático delantero bueno, a grosso modo cuáles han sido mis impresiones habiendo hecho este test con este nuevo Anaki Road de Michelin he utilizado esta Africa Twin Adventure Sport es el nuevo modelo 2024 con llanta de 19 es un modelo maxi-trail pero más enfocado al uso asfáltico con opciones evidentemente y capacidades más que sobradas para hacer enduro para hacer trail off-road pero bueno, en este caso pues si la comparamos con la versión anterior que tenía llanta de 21 pulgadas en la parte delantera pues el enfoque evidentemente es más asfáltico como también os comenté durante su videoprueba por eso bueno, creo que encaja perfectamente este nuevo Michelin Aki Road en esta versión Adventure Sport de la Africa Twin y bueno, haciendo estos primeros kilómetros es una prueba 100% completa desde principio a fin de neumático necesitaría mucho más tiempo para acabármelo pues bueno, la verdad es que sinceramente las sensaciones han sido bastante positivas y sobre todo buenas la verdad es que se me antoja ideal utilizar este tipo de neumáticos o este neumático para el uso 100% asfáltico que la mayoría de usuarios de Maxi Trail hace, ¿no? me he encontrado con un neumático siempre os hago de referencia unas rotondas que tengo cerca de mi casa que bueno, pues llegaba a primera hora de la mañana que he salido un par de días con ella para hacer kilómetros con han sido mañanas fresquitas en torno a los 7-8 grados bueno, pues ya me daba sensaciones ya me estaba diciendo cositas en neumático sobre todo el delantero, ¿no? a la hora de entrar en la rotonda ya me daba buen feeling destacaría la maniobrabilidad que tiene el neumático desde el principio y luego pues ya con temperatura óptima de trabajo pero bueno, a baja temperatura y en tráfico, por ejemplo, más urbano la moto pues se deja caer muy bien el neumático pues te da buena sensación no lo notas muy rígido tiene buen agarre ya desde el principio ha cogido esa temperatura correcta no la óptima, sino la correcta para hacer esos primeros metros con confianza, con seguridad y eso pues me ha gustado, ¿no? después, haciendo kilómetros después, metiéndole temperatura ya la correcta de trabajo ya a media mañana que ya tienes pues una temperatura ambiental de 16-18 grados aproximadamente pues ahí el neumático te da mucho grip y muchas sensaciones, ¿no? que eso es importante y a mí siempre me gusta y lo quiero destacar puedes hacer tramos virados con, bueno, pues plena confianza insisto, tiene buen grip buen agarre las transiciones más rápidas ahí es donde lo necesitas, ¿no? sobre todo con una maxi-trail de peso eso es fundamental, ¿no? ya que estas motos generan más inercia aunque en este caso esta moto tiene menos recorrido de suspensión que la anterior generación pues nos vamos a encontrar que necesitas ese grip porque pesa más de 240 kilos con lo cual va a querer irse largo y cuanto más agarre tengas y más sensaciones mejor puedes manejar la moto cuando quieres ir un poquito más rápido ya que, bueno pues estas motos tienen muchas capacidades y entre ellas la opción de poder ir rápido con ellas es uno de los aspectos que más me ha gustado, ¿no? esa maniobrabilidad insisto unas transiciones muy nobles muy finas perfectas, ¿no? para tanto ir solo como acompañado con equipaje estas motos se atienden a ello y bueno el grip a mí me ha gustado en todo momento alta velocidad también mucha estabilidad baja rumorosidad también importantísimo he hecho varios test de frenadas fuertes y me ha gustado mucho esa capacidad que tiene el neumático de no deformarse con tanto peso estos neumáticos están preparados para eso para soportar bueno exigencias importantes sobre todo tanto en frenadas fuertes cuando vas cargado cuando vas con un acompañante el neumático se ha mantenido muy firme muy estable en sus sitios apenas deformación y el trasero pues a la hora de salir fuerte porque bueno esta tiene capacidad pero tenemos modelos maxi trail más potentes que bueno tracciona muy bien cuando abres con contundencia te da buen agarre buen grip y eso es bueno fundamental cuando vamos un poquito más rápido no he podido probarlo en lluvia es uno de los aspectos importantes de este nuevo Anaki Road mejora sus prestaciones en condiciones de lluvia a primera hora insisto en que bueno si el asfalto tienes algunas zonas sombrías con un poquito de humedad no he tenido ningún susto no he tenido ninguna sensación extraña correcto en todo momento con lo cual pues que queréis que os diga se me antoja un neumático perfecto pues para esas circunstancias o esos conductores que quieren que su maxi trail no salga fuera del asfalto y busquen un neumático con prestaciones reales para este tipo de moto un neumático asfáltico buen grip buenas sensaciones buena maniobrabilidad y eso que además en el caso de la Fricatune utiliza llantas de radios que pesan más que una llanta de aleación con lo cual bueno pues se le exige más incluso al neumático genera más inercias con la fuerza centrífuga y ha respondido sin ningún tipo de problema me ha gustado las sensaciones han sido buenas ojalá hubiese tenido el neumático y la moto durante muchísimo más tiempo para hacer un test de principio a fin pero bueno estos primeros kilómetros que le he hecho en torno a los 300 y pico kilómetros se ha defendido realmente bien y las sensaciones han sido realmente buenas amigos ya solo por último que sepáis que estos nuevos Michelin Anaki Road los tenéis disponibles de momento en cuatro dimensiones disponibles para el neumático delantero y otras cuatro para el neumático trasero es decir ocho dimensiones disponibles si tienes alguna duda le echéis un vistacito en la página web para ver si encaja con vuestra Maxi Trail por mi parte nada más espero que os haya ayudado y como siempre os digo os veo en el próximo vídeo hasta pronto chau